Bueno, estamos en LEGO Jurassic World, etapa 19 Etapa 19 ya de este superjuego LEGO Aquí estamos con tres personajes Y bueno, acá en la introducción había que hacer la cagada Habían arrancado unos dinosaurios, ahí hay un pterodáctilo No podemos hacer nada, ahí tenemos que romper acá un carrito de helado Y armamos... no, nada Seguimos rompiendo acá, cachai, el local de los helados acá Entonces, como digo, habían arrancado unos dinosaurios, pterodáctilos Y nos están molestando acá, y la gente está vuelta loca Así que agarramos estas moneditas que están acá, las doradas, que son tan valiosas Mira, otro pterodáctilo allá, no nos va a dejar pasar seguramente Acá pueden haber monedas escondidas azules, no, nada, vamos, entonces por acá LEGO Jurassic World, etapa 19 de 20, ya estamos terminando este superjuego Music Store allá Entonces, a ver Ah, claro, tengo que usar un personaje para que grite, que rompa el vidrio ¿Qué era el vidrio que está ahí en ese local? Entonces vamos a entrar por allá seguramente Miren, un lugar acá con destello, eso... Ah, esto es dinosaurio Algún tipo de dinosaur Entonces nos cambiamos A Zara A ver, rompemos esto, ¿no? ¿No se rompe? Sí, se rompe Todo se rompe aquí en LEGO Jurassic World Y entonces apretamos acá ¿Con cuál es? Con el A Ah, hacemos cagar el vidrio Y entonces entramos Seguimos rompiendo, haciendo mierda acá para conseguir el... Eh, su... eh, sobreviviente auténtico, así se llama en este juego Cuando uno completa el... la cantidad de monedas que piden, ¿eh? Hacemos mierda toda esta huevada y vamos rápido con las moneditas LEGO Jurassic World, etapa 19 Seguimos rompiendo, acá no se ve mucho, ¿eh? Ah, seguramente vamos a activar esa huevada, ¿cachai? Para... Para que suene bien este hueván de dinosaurios y varios Bueno, acá arreglamos con... Con este hill Arreglamos la maquinita Arreglamos esto Y entonces electricidad para acá, para adelante Claro, se rompió la huevada en el vidrio Se lo arrancó el dinosaurio Mira, electricidad y agüita, ¿cachai? ¿Cómo pasamos por ahí, eh? Con mucho cuidado, eh... Cachai, otro de los dactilos más... Están hueando mucho, ¿eh? Mucho... mucho mono Eh... nos cambiamos... Ah, ahora usamos otro mono Otros personajes Otros personajes acá en LEGO Jurassic World Estamos como con varios personajes a la vez Bueno, seguimos haciendo cagar acá, hueván A ver... Uh, ¿y este hueván? Eso le están disparando a los monos, pues, hueván Que lo están guayando Entonces... Acá... ¿Aquí era eso? ¿Una cámara? A ver, entonces... Vamos para... Este lugar de acá Agarramos estas monedas que están acá dando vueltas Acá no podemos hacer nada porque no tenemos el dinosaurio Un terodáctilo por allá hueviando Que está buscando algo Como que quiere comer Está buscando comida Entonces... Por acá... Mira, mira ¿Y esto? ¿Cuál es feo? ¿Puedo usar este mono acá o no? ¿Esta? Sí, tiene el... El super tablet, ¿cachai? No señala entonces Bueno, se cerró ahí Cagó este hueván Ya ¿Qué hacemos entonces? ¡Otro! ¡Ah, mira! Cacho, ahí hay uno grande, va Mira, está lleno de hueván, ¿eh? Lleno de terodáctilos que nos están molestando Y aquí tenemos que armar Y esto es para subir Y vamos a usar este mono Para subir acá, ¿eh? Agarramos estas últimas monedas Nos cambiamos y subimos Agarramos estas monedas de acá ¿Podemos hacer algo acá? ¡Claro que sí! Es para que suba la... La mina, va Y, bueno, ella entonces va a arreglar acá ¿Cuál era? ¿Esta? No, pero tenía que subir por acá, va Si para algo está esta hueván, ¿no? Debería haber subido sola, pobo Uff Listo Password Y sale algo que no sé qué es ¿Qué queda pasar con esto? Un dinosaurio como un holograma Ella asustó a los otros Asustó al que está ahí Ahora volvemos con estos otros personajes Entonces, a ver Porque nos están señalando esta parte de la pantalla del nivel Entonces Claro Y armamos Lego Jurassic World De nada 19 19 Y agarramos moneda acá Bueno A ver, espérate Ah, bájate Acá, ¿qué es lo que era esto? Se rompe No, todo se rompe Algo ya está roto No, no, no podemos más Bueno, vamos Oh, que bajero este monito Es con, es con la mina Ahora sí Ahora sí, perfecto Y saltamos ahí Toda esa electricidad Cachá Que si no, no íbamos a morir Bueno Ni siquiera no íbamos a morir Si no, teníamos posibilidad de acercarnos O bueno Entonces ahora van a poder pasar nuestros amigos Mientras yo peleo con estos dinosaurios De mierda, güey Bueno, güey Es pesado, güey Uff Entonces Nos cambiamos Y Eso significa Buenas fotos Fotitos Listo Y se Y posa Ahí está la foto Bueno Ahora nos vamos con otros personajes Se cayó una llave ahí Mira Mira La estoy viendo Y Uff Estamos lejos Nos piden que nos cambiemos Mira Pero vamos a romper acá Para conseguir el Sobreviviente obstéptico Por mientras Oh, ni una manera Entonces pues nos vamos a cambiar Porque ya nos están pidiendo Que nos Cambiemos Nos están señalando ahí Mira Se mete aquí Aparecemos por acá Y alguna cosita entretenida acá O no No se rompe Agarramos las monedas solamente Rapidito Ah, por acá Ah, no puede pasar Bueno No puede pasar Y Bueno Nos devolveron entonces Y nos vamos a cambiar O no Alguna otra cosa Para romper Unas sillas Palmera Acá también Todo se rompe Acá en el mundo Lego Unos dinosaurios De mierda Hueviándonos Toda la gente Grita Mira ahí en el fondo Todos vueltos locos Vuelto 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 Mira la gente Como corre A ver No se rompe nada Eso sí Y acá hay como una manivela ¿Qué onda van? Uh No nos podemos acercar Bueno Entonces Nos cambiamos No nos cambiamos Espera o no Entonces A ver Ah Para el otro lado Uff Casi me caigo ¿Y para qué nos venimos Para acá Todo esto? Ah ya Al otro lado ¿Cachai? A ver ¿Por qué entonces No se podía pasar Para allá? Sí Pues sí se podía No cacho Bueno No sé La cosa es que Vamos a agarrar monedas acá Y aparecen estos monos Dinosaurios De mierda Y este nivel De todo esto Se llama Main Street La calle principal Uff Oh Me equivoqué Mono Me equivoqué De botón Agarramos la llave La llevamos A este autito ¿O no? Ah no Vamos a ver Esto es como en Batman Nos da algo Nos dan monedas ¿Y la llave? Bueno ¿A dónde quedó La llavecita? Acá La super llave De Lego Jurassic World De Tara 19 Y a ver Pero primero Vamos a romper acá Lo último Antes de entrar Bueno no podemos hacer mucho Porque el mono ya nos asusta Nos asusta el mono Uy acá no se ve mucho Son como unos juegos de video Mira La mina Pasamos para el lado Pasamos para el lado Eh Ahí Entonces Encendemos La electricidad De nuevo Y Uff Uff Nos dan monedas Y Empieza Ah Nos dieron el Sobreviviente auténtico Al esto ¿Y esto qué? Se explota Rompe ahí Bueno Dejo la pura cagada Bueno Ya ¿Qué hacemos entonces? Bueno Nos vamos Porque no estoy Ahí con más monedas ¿Se verán? ¿O hay algo acá? ¿Hay algo acá? Pues No sirve ¿Acá? No no Uy No tenemos el mono Bueno No tenemos el mono Que nos ayuda Nos podría ayudar Ahí Bueno Monedita por acá No No hay como pasar Nos cambiamos Entonces Ah Estos monos Que están acá Manivela 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 Y eso se rompe Armamos esto A ver Claro Armamos Bueno Uff Armamos Una balanquita Y vamos Eso va a apagar El fuego Allá ¿O no? ¿Cachai? Tiró una Medio falsa La hueá Pero tiró Tiró un chorro Entonces Eso quiere decir Que iban a pasar Estos hueones Para el lado Agarró la mina Ah Se cayó el agua Ahí Y se le cayó La bebida Al café No sé Un cafecito Y aparece ¿Qué onda? Uy Las patas Mira Tiburón Uy Mira la media hueá Uy Se la tragó Se la tragó Mira estos malos Pesados Que nos han hueleado Toda la etapa Entonces ¿Qué hacemos acá? Llegamos a otra parte No sé Qué estamos haciendo acá Aparecen Están atrapados Unos dinosaurios No sé Están las puertas No No cacho ¿Cachai? Ahí están estos hueones Y Se están comiendo Un gallo Salchicha Típica En este juego Sale un montón De salchicha No sé Y eso ¿Para qué lo que es? Un láser Easy Easy El motor Qué hueva La carrera Con los hueones Ya entonces Qué Qué hacemos acá Tanto dinosaurio A ver Es el blanco ¿No? Ese dinosaurio Uy Este hueón Nos ha molestado Todo el rato Mira Agarro un arma Uy Está llorando Ahí Entonces Qué hacemos En este nivel Bueno Le agarran A disparo Y no le hacen Nada Arrancó Igual Este gallo Está todo Con fuego Ahí Aplastó Un hueón No se lo puede Comer Pero es otro Dinosaurio Mira Varios Atrapados Ahí Varios Atrapados Hay que rescatar A cuatro hueones Uhhh Y entre medio Aparecen Estas mierdas De dinosaurios Chicos Que apenas se ven Voy a cambiar De manera Entonces ¡Ah! Engraziado Entonces Vamos a grabar Acá Nuestro progreso Y como Ah ya Espérate ¿Cómo Salvo Estos hueones Porque son cuatro Otros soldados Acá vamos ¡Ah! Dinosaurio Estos chicos Acá encontramos Algo Ya Ahora sacarle La chuta Mierda Ya Armamos Entonces ¿Y esto Para qué sirve? Nos cambiamos Para acá X Y saltamos Acá Y Uff X X X Estamos acá Arriba Entonces Rompemos acá Ah la escalera Para que suba mi compadre Y rompemos acá Estas cuerdacitas Mira aquí A ver Un auto Ahí salvamos Ahí salvamos al primer Soldado De De estos tipos Mira ¿Cachai? De Y armamos Entonces A ver Armamos acá ¿Qué es lo que es? No sé I don't know Como un cohete De mucha moneda No me va a preocupar Mucho En realidad Ya Ablastamos Ablastamos Vamos a esperar algo Uff Uff Que rara La vuelta Que se dio Bueno Ahí Salvemos a otro Al Segundo Al segundo Entonces Vamos ahora Por acá Y acá ¿Qué hacemos? Nada Algo Es que no tenemos Al mono Parece Ah No tengo al mono ¿O es este? No No puede ser Es una mina Entonces Seguimos acá Nuestro camino ¿Dónde hay otro? Oh Un dinosaurio ¿Y este guan Tiene un láser ¿Pues guan? Entonces A ver Seleccionamos acá Alguna parte Donde podamos disparar No hay nada Acá está el guan Mira Entonces ¡Puense! ¡Uy! Caché ¡Ah! Ponela y Siem Z Bueno ¿Qué hago? ¿Ah no? Ya, tercero ¿Qué rescatamos? A ver Vamos, ¿qué se puede? Lego Jurassic World de Tara 19 Ya listo Nos queda solamente un Un soldado, armamos esto No sé de aquí lo que es Va a pasar, va a pasar Vale de ser Y ahí hay que romper con dinosaurio Pero no tenemos dinosaurio Ya, subimos acá ¿Dónde hay otro? Este one se mete a la caca El piquero a la caca, one del dinosaurio Y a ver, ¿qué vamos a encontrar acá? Algo Que vamos a usar, pues, one Algo útil A ver, armamos Ah, para subir Para subir y nos vamos a encontrar Con el cuarto soldado Seguramente Acá se está quejando ¿A dónde está el weón? ¿Por qué me pidieron cambiar? A ver Uh, nada No se puede romper Ah, tiene cuerda también el weón No cachaba, no me acuerdo Cacha A ver Dinosauros acechándonos Mira unos cangrejos Mira unos cangrejos O arañas No sé qué son Ah, entonces acá A ver, espérate Acá nos metemos Con nuestro Super tragicamuflado No nos cache el dinosaurio Weón De acá A ver A ver, rompemos Eso aquí ¿Qué son? ¿Se puede armar con eso? No 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 No, metemos aquí a la caca A la caca De dinosaurio Algo para armar A ver, nos estamos tirando Muchas cositas Para afuera Eh, acá Ah, minikit Minikit Uno de diez A ver Espérate, espérate De qué manera Ah, hay que romper este Ahora armamos Ahora armamos Y ¿Qué es esto? Vamos a tirar algo Oh Le vamos a disparar el weón Toma mierda Oh A la chucha Falso la caída Bueno, ahí entra el negro Y ahora necesitamos el negro La cuerda del negro A ver, ¿cuál tenía? Este Tiene la cuerda Vamos Ah, la verdad Que hay que Ah, ahí Así era Ya Entonces con el A Tiramos esto para abajo Y vamos a armar Vamos a subir Y vamos a rescatar Al soldado Yo creo, ¿no? Yo creo Que sí Así irá a ser A ver Peregroso Hay dinosaurios Ah, pero el weón Tiene armas Ah Y ¿Y por qué el weón? Ah, lo agarró El otro dinosaurio La agarró el otro Y entonces Acá nos cambiamos Con este weón Ah, pero Transformate En el modo camuflado Y seguimos entonces aquí Agarrando moneditas Moneditas Volvemos a nuestro modo normal Armamos Y Vamos a disparar acá Bueno Tu Ya se activa el auto Y lo va a ir a atropellar Bueno, no A ver Ah, cayeron cosas Ya Esto acá armamos Y esto nos va a servir Para dispararle A este weón Nos cambiamos Nos ponemos El modo camuflado Y Para el otro lado Para el otro lado Y Vamos a armar acá Tranquilamente Tranquilamente Ojalá No era necesario No era necesario El camuflado Parece No Entonces Cacha Ese Uff Uff Cacha como catapulta Ya Y eso significó Qué cosa Ah, ese weón Era como un Pimienta Ahí rescatamos Al weón No, no El soldado Sí Pero si No lo había rescatado Cacha en moto A los dinosaurios I want to go home now Oh, sweetheart You will Okay, I promise Tomorrow you will be home And Your mother will never Let me see you Dinosauri aparecen los pasos Mira Pero ese chico Aquí arrancan We're getting closer We're getting closer No 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 Se subió a la camioneta A la mierda Weón Oh Da Uh, uh, uh Está rojo Está cago Acá de enar Miniquiti Toda la weón Y es como Parece una ambulancia La weón Uh, se cayó No No alcanzó a caerse Vamos Padre Ayuda la mina Otro más Mira Uh, cago Uy, aparece igual El weón En la camioneta ¿Y el otro? Ah, cacha Está ahí la weón Cacha Está arriba La weón Ah, entonces Ahora estos weón Van a ayudar A ver Vamos Oh, pero doblan mucho Oh, cuesta Y me tiran weás Me encima Otro más Cache Lego Jurassic World Le da la 19 19 de 20 Vamos a superar Esta etapa Yo creo que ya Luego A ver Ah, no Ah, no Ah, el dinosaurio Y la chucha Madre Vamos Linosaurio Weón Uff Cacha el weón Uy, tiene Mucha energía Weón Cuesta Se mueve Mucho Weón Oh, que se mueve Weón Se me cago La mierda Uy, se metió ahí No, ahí lo cagan Besan cosquillas Se mueve Se mueve mucho el weón No 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 puedo decir Mi madre Habrá eso Ever Weón 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 Seguimos En la etapa No termine Esta weón Bueno, dinosaurios Dos que quedaron ahí Cachai Tras Frustrados Frustrados Porque no Nos mataron Oh, están llamando a otros weón Oh, el blanco El papá La mamá Más huevitos Parecen hueve pascua Así que en este jueguito le digo Jurassic World Etapa 19 Ya estamos terminando Este juego Nos queda una etapa a la 20 Si es que Espero que termine esta weón ahora Bueno Terminó la etapa 19 Under attack Level complete Replay unlocked Entonces Ahora tenemos Mucha moneda Mira Dos millones a setecientos Y tanto Eh ¿Qué más? ¿Algún personaje nuevo desbloqueado? A ver Eh Tenemos ¿Qué más? Minikits Bueno El sobreviviente auténtico 100% True Survivor Melequip Uno nomás Uno Uno de diez Todo cagón Personaje Scientist Phil Eh ¿Quién más? Sara Eh Vic Hoskins Nada más Y Autito Jurassic ATV Unlocked Engine Transport Unlocked Mobile Mobile Veterinary Unit Nada más Nos quedan dos Nos faltan Dos autitos Bueno Vamos a bajar hasta acá Video etapa superada Acá ya vamos a ir por Por la Última etapa La Veinte Para allá ¿Cachai? Nos tenemos que dirigir Donde están las monedas Que Nos anuncian Nos van guiando Así que lo vamos a dejar hasta acá Esta es la 19 superada De Lego Jurassic World Buenas noches ¿Cachai? 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 ¿Cachai?